Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar, tanta vida yo te di, que por fuerza ni vacía, solo a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida, con lo bueno, yo tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años con los más, yo no sé si tiene amor a la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. No. 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 Pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí, sabor a mí. Son como el mar, como el azul del cielo, como el sol. Sol del color, del jardín que empieza a despertar. Son algo más que las estrellas a la noche. Te sé, amén y amén. Los ojos en español que lloró a mí. 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 Son como el mar, como el azul del cielo. Son como el azul del jardín que empieza a despertar. Son como el azul del cielo. Son algo más que las estrellas a la noche. Amén. Amén. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes. Quizás, 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 así pasan los días y llego desesperada y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás pidiendo el tiempo, pensando, pensando. Todo lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días y llego desesperada y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. ¡Gracias! Estás pidiendo el tiempo, pensando, pensando. Por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días y llego desesperada y tú, tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. La 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 La, 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 la Canto a mi madre, que dio vida a mis sed Le canto a la tierra, que me ha visto crecer Y canto al día que sentí el amor Cantando por la vida aprendí esta canción Cantando por la vida aprendí esta canción Cantando por la vida aprendí esta canción